Más de 38 millones de espectadores, el día completito usted lo encuentra ahí, gracias a la gente que en las calles y a través de nuestras redes sociales nos están informando que estamos metiendo palos. ¿Cuál es el estadio de Gran Liga que tiene el centro más profundo? El de Detroit. El de Boston por el centro tiene 430. Y el Safeco Field también de Seare. El Safeco Field de Seare tiene 419. Y el de los Arizona Diamondbacks, que es como un estadio, parece un estadio de fútbol, que el centro es más profundo, tiene 422. El diputado Robinson Díaz dejó la pista caliente, tiró varios azucaso aquí, varios misiles. Y ahora le toca el turno al diputado de varios periodos por Santiago, de los que no se pierden, de los que siempre están ahí. Usted lo encuentra fácilmente en el Club Mambuche de Curabo. Incluso cuando hay fiesta, a él le encanta la fiesta. Es específicamente típico, es Suárez. A los Suárez le gusta lo típico. El diputado Víctor Suárez con nosotros. Muy bienvenido. Uno de los más votados. El más votado. El más votado. En varios periodos. Y va de nuevo rumbo a eso. Gracias, hermano. ¿Cómo están ustedes? Para mí es un placer estar aquí. Hice por el aire un compromiso de hoy lunes estar aquí. Y así estoy cumpliendo con ese compromiso. Y a la disposición de cada uno de ustedes. Sé que según entré a cabina, vi que podría, además del tema que le atrae abordarme, pudiera traer alguna pregunta con relación a lo que quedó aquí. Y eso lo voy a responder. Yo quería, de una vez, como tenemos un tema que lo vamos a desmenuzar picadito, picadito. Que es sobre una ley que me interesa muchísimo a mí. Sí. Que va sobre el desarrollo acústico de limpiar el oído de los ciudadanos de este país que está sucio. Muchas cerillas. Sí, así es. Con esa música soez que tienen estos jóvenes que con eso han logrado muchos ratings en las redes sociales. Vale, bueno, al final y al cabo, ellos dirán que si eso les da dinero, ellos van a seguir el derrotero por ahí. Ahora, le corresponde a las autoridades de la República Dominicana buscar la manera de un adecentamiento, de que el vocablo de los jóvenes que van a antecedernos a nosotros no sea un desastre. Porque de verdad que lo que yo escucho en la radio es un problema grave. Así es. Así es. Y yo creo, por ejemplo, una de las que a mí me... Cuando tú no tienes elementos para debatir en un proyecto de ley, que incluso se está elaborando, para depositar en la primera legislatura de este año, que es después del 27 de febrero, lo que buscan es descalificar. Lo primero que dijeron que yo hablé de música mala, es decir, la música mala no existe. A ti te gusta o no te gusta. Yo sí hablé de la letra mala, mala letra. Se habló gente queriéndome descartar en términos de mi conocimiento jurídico, y yo le explicaba, bueno, yo soy abogado, fui jefe de gabinete de la Procuraduría General de la República por dos años, tengo maestría en Relaciones Internacionales, fui presidente del Ministerio Público y de Justicia y del Poder Judicial en la Reforma Constitucional, pero pudiéramos debatir los temas también, porque hablaban con relación a la plataforma streaming, la plataforma digital, y yo ahorita le voy a decir cuáles son los procedimientos. Y la otra parte, que algunos me dicen, ah, pero este seguro es de lo doble moral, que cuando va a una caravana o a un mítin, si hay uno de esos exponentes, porque también lo han llevado a la música urbana. El proyecto es un proyecto de ley que recoge todo lo establecido en el decreto de 1970, o que regula la Comisión Nacional de Espectáculo Público. Un decreto del 70 y una reglamentación en virtud de ese decreto, donde no existía la internet, es decir, como existe ahora, no existía. Imagínate, ¿quién creía que Cachicha, por ejemplo, doctor, dice 38, o de quién sabe, esos son los suscriptores, los que entran, son, para mí, más de 50 millones de gente que entran a la plataforma y lo escuchan, eso no existía. Entonces, yo lo que estoy diciendo, una ley que recoja la realidad del momento, el decreto, los reglamentos, y que podamos discutir y mejorar la creación, si se quiere, de un nuevo formato que regule la Comisión Nacional de Espectáculo Público. Para terminar, José, ¿en qué sentido? No debe pertenecer a cultura, no tiene nada que ver, eso debe, hay una corriente que dice que debe pertenecer a la Procuraduría General, la cual a mí no me gusta, porque se ve como que lo que ando buscando es simplemente la sanción, y mi proyecto de ley lo que establece es que vaya al Indotel y que regule, lo mismo que hizo el reglamento, desde la inscripción del artista, de mantenerse al día los artistas, como hacen los periodistas, como hacen los abogados, como hace el médico, que pueda ser regulado por ello, y me hablan de la censura previa, y yo digo, no hay una censura previa. Es que yo te entendí. ¿Perdón? Yo te entendí. Sí. Para gente que tiene capacidad de raciocinio y de interpretación de lo que usted busca con esa ley. Y que no tenga mala fe también. Sí, no tiene mala fe. Mire que es lo que usted busca, que el medio regule. O sea, yo quiero colocar esta canción en el medio, ¿verdad? Sí. El medio, como es responsable de cualquier bloqueo o actitud que lo puede perjudicar penalmente para estar funcionando en su emisora, en su televisora, en su streaming, donde esté, revisa la canción, y cuando ve que la canción tiene una cantidad de letras que están bloqueadas para todos esos testamentos, entonces usted le dice, no, mira, esta canción, si tú no le sacas ese tipo de contenido, yo no te la puedo colocar aquí en mi emisora por la razón de que me van a suspender la emisora. Ahí usted no está ni siquiera atacando al artículo. Claro. No, pero va en dos vías. Esa es una parte, como tú estableces. Pero para que no haya una censura previa, que es lo que ataca el artículo 49 de la Constitución de la República, aunque en su párrafo, aunque en su párrafo establece siempre y cuando no atente contra la ética, la moral y la buena costumbre de un país que es la República Dominicana. Yo le dejo dos caminos abiertos. Aquí yo tengo dos amigos y hermanos, próximamente regidores, Odali Tejada Tejada y mi amigo y hermano Joel Brito, los dos amigos y hermanos. Ellos quieren mañana ser artista, ser cantante. Los reglamentos actuales dicen que ellos tienen que registrarse ante la Comisión Nacional de Espectáculo Público y Radiofonía como artista. Es decir, se está haciendo, no se está haciendo. Eso hay que regularlo. Eso quiere decir que cualquiera que quiera cantar, canta, pega un tema, pero no está registrado. No está registrado en ninguna parte, ni nadie tiene control de ello. Ahora, segundo. Ellos sí registran el tema. El tema sí lo registran. El tema sí. ¿Para cobrar? Segundo, exacto. Ahí vamos. Entonces, yo no le estoy coartando su derecho de libertad de expresión porque yo en la ley le voy a crear dos procedimientos. Dos procedimientos. ¿Cuál? El primero que tú dices, bueno, como yo voy a invertir en grabar este tema, en hacer un video, yo no quiero que cuando yo lo haga, a mí me lo prohíban. Entonces, ellos tienen la opción voluntaria de decir, vamos a someterla ante la Comisión Nacional de Espectáculo Público y Radiofonía si no atenta contra la ética, la moral y la buena costumbre de la República Dominicana. Esa es una voluntaria. Ahora, la otra es la que existe en la actualidad. Usted escribe su letra, usted graba su video, usted graba su canción y usted la tira. Y le estoy hablando el lenguaje llano, ¿verdad? Y la cuelga en las redes sociales, en la plataforma digital. Ahora, usted se abstiene. ¿A qué se abstienen los artistas ahora mismo? Que me la prohíban. Ahora, ¿qué pasa? Se la prohibieron. Ahora, mira, ya la artista se pegó. Ya lo están contratando a más fiestas. Pero ya las fiestas son más caras. Además, que por cada review que le dan, está ganando dinero. Y lo bueno es que cuando lo vienen a prohibir el tema, cuando la Comisión despierta, la supuesta Comisión de Espectáculos Públicos, que no existe en realidad, es la que yo formo parte porque tengo un carnet de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. No, pero no está haciendo su función. Pero, exactamente, pero hace mucho que no lo hagan. Y el presidente ha dicho, y quizá con razón, no tenemos recursos. Pero esta ley va a buscar que le den recursos. Pero mire. En realidad, entonces, ustedes lo que buscan es, está bien, limpiar. Pero el procedimiento, terminártelo. Sí, sí. Entonces, mira, además que la ley le va a proveer los recursos para que no me digan que no puede tener inspectores, que le den seguimiento. Yo propongo que sea Indotel, que tiene los mecanismos electrónicos, digitales, de darle seguimiento a todas las emisoras y a los temas. A ustedes le van a decir, ok, la bebé, que lo he puesto como ejemplo, la bebé, la prohibieron ahora, porque está de YouTube. ¿Va que está? ¿Va que está? Millones. No, yo la he visto después que la prohibieron, porque te llama el morbo. Claro. Ahora, ¿qué te va a decir a ti? No es una simple prohibición. La comisión va a tener la capacidad de prohibirla, mandar el expediente a delito de alta tecnología de la Procuraduría General de la República con una intimación que en 48 horas usted la baje de la plataforma. Yo me río cuando algunos comunicadores me dicen, mira, es que es imposible regular las redes y la plataforma digital. Y yo digo, pero hay dos formas sencillas. Ya, Michael, subió el tema. Claro. Y lo subió con su cuenta de YouTube. Y yo le doy 48 horas para, ya te la prohibí, 48 horas como en virtud de estar prohibida de tal resolución, usted tiene que descolgarla. Ahora, si no lo hace, usted tiene una sanción de tanto. Él la va a bajar porque él va a perder. Ahora, si no la baja, él va a tener una sanción pecuniaria y posiblemente sancionada por el Código Penal o la Ley Especial del Edito de Alta Tecnología. Segundo, segundo, ¿qué pasó con la película de Netflix Jesús haciendo una sátira como gay en Brasil? Brasil, a través de su Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores, se comunica con los Estados Unidos y le hace la intimación a Netflix que en virtud de la buena costumbre, de la ética, de la moral, de lo brasileño y en virtud de una sentencia, esa película no se puede ver en Brasil. ¿Qué hacen ellos? Que si tú, que tienes tu cuenta de Netflix, te vas a Brasil de vacaciones, allá esa película tú no la puedes ver. Y si tú la prohíbes, también en YouTube, simplemente, que hay muchísimos ejemplos, tú le das clic y te dice, este video o esta película no puede reproducirse en la República Dominicana. Diputado, en realidad, usted tomara esa decisión de crear esa ley. ¿Ha venido por las situaciones que está viviendo el país con el tema de la violencia y todo lo que se están expresando? Disculpe que lo interrumpa. Lo pregunto a la vez, ¿tú lo estás bocoteando? No, 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 es bocoteando los propósitos. Mire, hoy él cogió el micrófono, no se quiere despegar del micrófono. Pero el viernes, el viernes, me dejó a Javier solo aquí, me dejó a Javier solo teniendo que venir, porque Charro le dio 15 mil pesos. Doctor, no, doctor. Usted puso un dinero del candidato ese. Yo estaba resolviendo problemas. El Charro está gastando su dinero. Yo tenía una audiencia, yo tenía una audiencia en la vega. La última encuesta que tengo, William tiene un 68%. ¿Aíste, Javier? No, 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 Javier, está en el número 19 del listado ese. En el 16, en el 16. A ti, a ti, mira. Si no fuera por lo serio que tú eres, dijera yo que a ti también el Charro te dio, pero tú eres muy serio, tú no coges paño. El Charro, amigo mío. Respeta el invitado. Incluso hice mucho trabajo para traérmelo al PLD en un momento, porque el Charro es un gran ser humano. Lo único que la fuerza política ahora mismo allá no informa. Entonces, ¿ustedes crearon esta ley por la preocupación de lo que se está viviendo en la República Dominicana en cuestión de la violencia? Claro, por varias razones. Lo primero, y dije, no es urbano el tema, porque como bien decía el doctor, yo además de Suárez hoy día, el merengue Suárez hoy día me lo toca todas las orquestas, soy un seguidor de la música típica. Sin embargo, hay canciones típicas, cantadas por amigos míos, que no recuerdo bien el verso, pero te dice que cuando la mujer no cumple con su compromiso, le rompo dos costillas. Es decir, eso no va con acorde con los nuevos tiempos. Si el merengue, si el aval, cuántas cosas dicen, sobre todo la bachata tradicional. Y yo le decía en un programa con Santiago Matías y con Luis Incorporán, Luis Incorporán, que son los dos más alto influencias con relación a la música urbana, yo le decía, mira, vean esta iniciativa como una oportunidad. La bachata era considerada de guardia, de clase baja. Sin embargo, cuando crearon conciencia y entró un Juan Luis, entró Raulín, Antonio Santos, se despegó un poco de Luis Vargas, Luis Vargas tuvo que hacer lo mismo, Prince Roy, Romeo. Ya la bachata se declaró patrimonio mundial de la cultura dominicana. De la humanidad. De la humanidad. Yo le decía, si ustedes lo hacen con la música urbana, lo que va a hacer es que va a perdurar en el tiempo. Porque el mal contenido, el mal contenido tiene un momento. Perime. Pero perime, exacto. Entonces, para decirle, incita a la violencia, sobre todo con la mujer. Incita al consumo de estupefacientes. Y incita incluso al irrespeto a los padres, a los... ¿Ustedes recuerdan que aquí se prohibió, que es otro tema, que dice que cómo prohibir a una orquesta internacional? No, cuando calle 13 aquí se le prohibió, vamos a portarnos mal. Claro. Los hijos de uno llegaban a la casa, vamos a portarnos mal, como un premio. Entonces, yo busco, y creo que con este tema, sobre alguna inquietud que ustedes tengan, es un marco jurídico, legal, que no es un decreto, un reglamento, que regule todo lo concerniente a la Comisión Nacional de Espectáculo Público y Radiofonía. O sea, reformar esa comisión. Todo, todo, eso hay que hacerlo. Que sea un instituto o algo. Óigame, eso se va a hacer de arriba a abajo nuevo. Pero mire, la verdad, Javier, que ya es integrado, ya marco también, pero déjenme, porque el chiquito no me dejó hablar. Es verdad que le digo unos cuartos el viernes, entonces, ¿verdad? Tranquilo. Yo recuerdo... Yo recuerdo un locutor de Yoki, primeramente allá en... ¿Tú eras de Yoki? Sí, en Criolla, siendo sede del mundo... DJ Padilla. Y cuando usábamos los CD y los cassettes, y en los CD, que era que estaba empezando, Don Milton Weber marcaba los temas que no se podían tocar, porque la comisión previamente lo prohibía. La mayoría de los temas eran de Vlad Duran y de Luis Paparga. De los peluches, imagínense. Yo trabajaba en Criolla. Aparte de eso, también la misma emisora, aunque no estuviera prohibido por la comisión, también decía, no, ese no me lo suena. Allá con Hombrito Weber, el señor Hombrito Weber lo tachaba, decía, no, no, ese tema. Y si a uno se le iba, por casualidad, que le gustaba el tema, la llamaba, que se sácame eso. Pero ya las emisoras, incluso, para usted ser locutor en una plataforma, en una radio o una televisora, usted tenía que mostrar el carnet. De certificación de la comisión. Ahora no. Ahora simplemente usted va a un espacio de televisión o de radio y dice, yo quiero una hora, 15 mil, toma. Ya, no le preguntan si usted está capacitado. Y por ahí ha venido el asunto. En este proyecto suyo, se está contemplando esto. Claro, claro. Es que tú no puedes dejarte operar de una persona que no es médico. Entonces, yo soy de los que digo. Yo no lo estoy diciendo, pero ojalá que ustedes lo digan. Víctor Suárez habla bien, vamos a traerlo. Me puede invitar. Ahora, si yo quiero ser ya, dirigir un programa. No, no, porque una invitación un día. Claro, un Víctor. Pero si yo quiero trabajar al nivel de ustedes, por ejemplo, esta es su profesión. Y aunque tenga otra, otra más. Entonces, nosotros lo que buscamos, incluso, andamos buscando, incluso, incentivar a la buena letra. Es decir, la buena letra puede darle al artista un incentivo que se está discutiendo qué podría ser reducción del pago de los impuestos, lo que pasa con el cine. Es decir, tú grabas una película y el 25% te lo van a acreditar para la segunda película para incentivar el cine. Si llevas los parámetros de la cantidad de dominicanos, etc. Exacto, exacto. Entonces, por eso te digo, incluso no está terminada. Por eso hablamos del 27 de febrero en adelante, porque andamos buscando consenso. Ahora mismo hay una comisión interinstitucional que la constituye, la Procuraduría General de la República, que la encabeza nuestra amiga Olga Diná, que fue fiscal de Santo Domingo y ahora mismo es la directora nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familias, con ANI, la Comisión de Espectáculo Público, el Ministerio de la Juventud, de la Mujer, de Trabajo y de Educación. No, es que mi propuesta, mi llamado, ha despertado el interés a nivel nacional. Yo he recibido más invitación de entrevista que en los 14 años que tengo como diputado. Que no soy diputado de espuma, como hay muchísimos. ¿Cómo así? ¿Cómo hay muchos? ¡Atención a Chicha! No, que hay diputados que son de espuma, que todos los días tienen una denuncia, una denuncia, una denuncia. Nada más para eso, para denunciar. Yo, desde que llegué al Congreso... Hay mucha espuma y poco chocolate en el Congreso. Mucha espuma y poco chocolate. Y lamentablemente los más espumas son los que más llaman la atención. Ahora, mira qué pasa. La gente cree que están haciendo algo. Mira, por ejemplo, yo llegué en el 2006. De una vez fui, nada más, 41 comisiones para 190 diputados. Fui presidente del Ministerio Público. A los dos años siguientes, presidente de Justicia. A propósito, felicidades del Día del Abogado. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Felicidades de todos los abogados. Ya, tengo tanto tiempo que no ejerzo que se me ayudó. Oye, ¿verdad que sí? De una vez vino la reforma constitucional. Fui presidente de dos comisiones especiales. La del sistema educativo, donde se discutió el gran tema y el pacto del 4% y del Poder Judicial, título V de la Constitución, que abarca todo lo que fue la reforma del sistema judicial, incluyendo los tribunales de la transcorte. Lo están tratando, Suárez. Vamos a dar la candada, que se está acabando el tiempo. Vocero de los diputados del PLD y actualmente por seis años presidente de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Es decir, con más de 20 leyes aprobadas y resoluciones. Es decir, yo no voy a los medios, ustedes me han visto, alarmista, echándole lodo a todo el mundo para salir en primera plana. Lo mío es trabajar con propuestas. Lo mío es trabajar con propuestas.